Vamos a Plaza Italia con esto que sucedió de la explosión e incendio de un kiosco y el susto de todos los vecinos. Sí, parece que ya había denuncias por pérdida de gas, hubo personas heridas a raíz de lo que ocurrió ayer. Ahí estamos viendo las imágenes, mirá, impresionantes las llamas, ¿no? Se habían cortado el gas en un momento de este edificio y se ve que había quedado alguna pérdida. Cuando regresó el gas, nadie podía prever que iba a suceder esta situación. Y finalmente se incendió muy rápidamente, muy rápidamente. Y hay que decir que hay una persona que resultó herida en la cara. Se trata de un hombre de 70 años. Esto es sobre la avenida Santa Fe, allí, frente al zoológico porteño, al lado de la sucursal del Banco Nación. Sí, arriba del local de este maxi kiosco, que fue finalmente lo que explotó, hacía 20 días que estaba sin gas, arriba había un edificio, como decíamos recién. Los vecinos habían hecho justamente una denuncia por pérdidas. Por precaución, los bomberos evacuaron los primeros pisos y los locales lindantes a este maxi kiosco.